Les contaba hace un ratito la lamentable noticia que entraron a robar, me informaba gente que vive ahí en el lugar, en el edificio Miramar en Reñaca. Cuatro personas y a cuatro detenidos está Rodrigo Escobar ya en la zona. Gracias Rodrigo por estar ahí, por haber ido. A ver, cuéntanos la información. Bienvenido, un gusto. Alerta. ¿Cómo estás Rodrigo? Muy buenos días. Claro, así es. Este intento de robo se registra la madrugada de este día jueves aquí en el edificio Miramar de Reñaca. Recordemos que este edificio ya había sido víctima a los propios vecinos de dos robos anteriores. Hace dos meses atrás habían ingresado a robar más de 20 departamentos. Este edificio está inhabilitado, deshabitado principalmente porque se están haciendo los trabajos de reparación donde se registró el socavón. Y es por eso que en la jornada de esta madrugada cuatro antisociales ingresaron hasta el estacionamiento de este edificio. Lo que fue alertado principalmente por un equipo de seguridad que se encontraba en el lugar. Llega carabineros y finalmente toma detenido a estas cuatro personas. Lo que se da todo en el marco de un anuncio que se hizo a través de la delegación presidencial de que el próximo sábado, este sábado ya que se acerca, se retiraría parte del personal de seguridad debido a que ya han avanzado los trabajos de reparación de este socavón. Estamos, Rodrigo, para tener más antecedentes en lo que sucedió esta madrugada y también en lo que va a suceder en los días posteriores, junto al vocero del edificio Miramar Reñaca, a Rodrigo Fernández, que nos va a entregar mayores antecedentes de este robo, este intento de robo que finalmente termina con personas detenidas, pero como conversábamos, Rodrigo, todo se da en el marco de que se está anunciando también que se retira finalmente esta seguridad desde este lugar. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días, si nos puede comentar sobre lo que estamos conversando. Días solamente. Hola, Rodrigo, a ambos. La verdad que sí, nos encontramos de nuevo, se sigue repitiendo esto, esto ya es... No sé, ya no tiene nombre. Anoche volvieron a intentar entrar a robar al edificio. Por fin, después de un año, los guardias se dan cuenta, alcanzan a avisar a Carabineros y toman detenidos a cuatro menores de A. Es lo que sucedió anoche, gracias a Dios, no alcanzaron a llegar al edificio, no alcanzaron a entrar ni a robar nada, así que fue un intento de robo, pero eso implica que seguimos teniendo una seguridad muy básica, muy, muy delicada y que en cualquier minuto se nos meten a robar de nuevo. Les recuerdo, hemos sido la vergüenza mundial donde se han robado un edificio entero y nadie se ha dado cuenta. Ahora, Rodrigo, también se comentaba que se reduce el perímetro de seguridad, principalmente porque han avanzado los trabajos de recuperación de este espacio. Bueno, aquí toda esta tragedia que hemos vivido hay que separarla en dos grandes mundos. Primero, el de la obra, y que yo la verdad que quiero agradecer a la gente de San Agiomín, a la gente del MOB y de la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, porque la verdad que la obra ha avanzado en tiempo y forma, pequeños rechazos, y la obra que están haciendo ha sido infinitamente mejor que lo que había antes. Por ende, nos da la tranquilidad de lo que se está haciendo en la obra, es espectacular, por decirlo poco. O sea, yo creo que me quedo corto. Hemos tenido nosotros contra la parte que hemos contratado de ingenieros para que vengan a revisar la obra y los avances, y todos dicen lo mismo. La obra es sencillamente, infinitamente superior a lo que había y lo que debió haber habido desde un principio. ¿Listo? Ahora, el segundo mundo es el tema de las decisiones, de todo lo que ha pasado en la dimensión humana. Desde el día uno que estamos votados, lo único que recibimos son instrucciones. Y después del segundo robo, nadie nos dio ninguna explicación. Pedimos reuniones semana tras semana tras semana, ni nos contestaban. Y a través de nuestros abogados tuvimos que solicitar, por ley de transparencia, una reunión con la delegación presidencial, para que recién el jueves pasado nos recibieran, después de meses de silencio. Y ahí nos enteramos a un par de días de que se achica este perímetro de seguridad, pero por lo bien que han avanzado las obras. Pero esto, achicar el perímetro de seguridad, es... En la práctica, nosotros podemos acercarnos y acceder al edificio, pero no podemos vivir, porque sigue existiendo el... ¿Cómo se llama? El decreto de inhabitabilidad. Y eso es hasta que termine la obra. La obra, según el compromiso de la gente del MOB, se termina en diciembre, antes del fin de año, y una vez que esté la obra terminada con todos los servicios, nosotros recién podemos acceder al edificio. Entonces, ¿qué va a pasar estos cuatro meses en que no va a haber seguridad? Porque la delegada dio la orden de que se van los guardias. Es algo absolutamente inexplicable. Están tratando de entrar a robar todos los días, y ella en dos días más se quiere llevar los guardias. Entonces, no sabemos qué hacer. Rodrigo, desde acá te escucha el vocero del edificio Miramar Reñaca para consultas que tengas desde el estudio. Bueno, un gusto, Rodrigo. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Cómo es tan fácil entrar a robar ahí? ¿Cómo es tan sencillo, Rodrigo? Mira, es lo que nosotros no nos explicamos, porque se supone que hay guardias perimetrales. Bueno, en el primer robo, en el primer robo masivo, no había nada. Había un punto de seguridad aquí en la esquina de estar mío, que es lo que estamos viendo, y para contar. Nosotros lo dijimos del día uno, ¿quién más conoce mejor su casa que nosotros? Y dijimos, ayúden, déjenos cooperar al menos opinando en el plan de seguridad. No, nos tomaron en cuenta. Y ahí vino el primer gran robo, este gigantesco robaron el edificio Kandinsky, piso por piso, departamento por departamento. Ahí se armó el plan de seguridad 2.0, de nuevo, no nos quisieron escuchar. Se suponía que había drones 24 horas, guardias perimetrales, etcétera, y viene el segundo robo. Entonces aquí algo raro pasa, se meten por todos lados y nadie ve nada. Y ahora por primera vez, a 48 horas de que quieran retirar los guardias, por primera vez los pillan. No quiero ser muy suspicaz, pero me parece raro. Y esto es lo que estamos viviendo en el día a día, Rodrigo, estamos, olvídate. Cada noche estamos preocupados, llevamos así un año, ha sido una cuestión horrible, de que no sabís si te entraron a robar, no te entraron a robar, y tú no tenés derecho a nada, ni a opinar, ni a pataleo, a nada, porque las reuniones son informativas. Eso te iba a decir, el diálogo con la autoridad existe o no se da. Esto es a través de un mail, un whatsapp, punto final, y chao, aguántate nomás con lo que yo te estoy ofreciendo, y chao, ustedes no existen. Son reuniones informativas, donde te dejan hablar, pero no importa lo que tú digas, porque la resolución ya está tomada, y te la entregan en cada reunión. Y de hecho, la última reunión la tuvimos que conseguir a través de abogados, porque no nos reciban. Mandábamos mail, que era el canal que ellos mismos nos formalizaron, para solicitar reuniones, y nuestro administrador, mail, día por medio. Y no nos contestaban a los otros, pasaron meses. Tuvimos que pedir al abogado que a través de la ley de transparencia solicitara la reunión para poder entender qué estaba pasando. Y de nuevo, llegamos a una reunión el jueves pasado, donde a última hora nos dicen, ah, les avisamos que aquí está el informe de Serna Gemin, están tan bien las obras, que vamos a checar el perímetro de seguridad, por ende, los guardias se van. Y lo primero que digo, recuerden que después del primer robo, yo pregunté, ¿hasta cuándo van a estar los guardias? Le dijeron, ustedes tranquilos, este problema nuestro va a estar hasta el final de la obra. Y ahora resulta que eso no va a ser así, sino que los guardias están ahí cuando a la hora le quedan más de cuatro meses. Y nosotros no podemos vivir ahí, o sea, tampoco lo podemos cuidar. Esto no tiene ninguna lógica, ¿verdad, Rodrigo? Sí, increíble. Escobar, Rodrigo, Escobar, ¿cómo ves tú la situación de afuera? También si podemos hacer un recorrido con Rodrigo también ahí. Este trío de Rodrigo, qué locura esto. Bueno, ustedes dos, la dupla Roró, ahí si se pueden mover un poquito más para mostrar lo que se ve ahora. Rodrigo, mira, hemos recorrido. Vamos a ver si podemos movernos un poco, desplazarnos por este lugar. Vemos la presencia de carabineros que se encuentran en las afueras del edificio Miramar Reñaca. Es por la parte posterior de este edificio donde estuvimos recorriendo temprano junto a Rodrigo aquí. Que es por la parte posterior donde hacen el ingreso finalmente estos delincuentes que intentaron robar la jornada de ayer. Y es por este mismo lugar donde ellos han ingresado anteriormente. Ya se han robado en dos ocasiones anteriores este edificio. También el edificio Kandinsky que está a un costado del edificio Miramar ha sufrido robos. Y es por eso que incluso los vecinos han sido ellos quienes han mejorado la seguridad en su entorno. Han instalado, incluso Rodrigo nos comentaba, hoy día ustedes hicieron la instalación de estos cercos. Claro, pusimos unos cercos de estos tipos serpentín para el perímetro, para tratar de hacerlo un poco más difícil a lo menos. Pero hay guardias en el perímetro que son los que deberían ser la primera alerta. Recuerda que el edificio no tiene energía, por ende no podemos tener cámaras, no podemos tener sensores ni nada por el estilo. Que es lo que venimos pidiendo desde el día uno. También han tenido que reforzar, Rodrigo, en el recorrido que hacíamos más temprano. Me comentabas que reforzaron puertas también, tuvieron que poner algunas rejas por parte de la administración. Para poder evitar este tipo de robo y tener mayor seguridad finalmente para ustedes. Sí, efectivamente pusimos rejas con candados de seguridad en todos los accesos del edificio. Y además ya los departamentos que en el robo 1 y el robo 2 fueron violentados, se tapearon, se pusieron, algunos vecinos pusieron puertas con mayor seguridad. Pero al final seguimos siendo reactivos en vez de proactivos, ese es el problema. Bueno, gracias, gracias por contarnos la información, ponerlo otra vez en la agenda, algo que estaba abandonado hace mucho rato. Porque si el socavón no es noticia, al final queda todo como en el olvido. Y lamentablemente otra vez en 30 intentan entrar a robar cuatro detenidos acá, otra vez cuatro jóvenes ahí, lamentablemente. Escobar, le mando un abrazo grande a Rodrigo, el hombre de ahí que siempre tiene la gentileza de hablar con los medios y con nosotros particularmente. Un abrazo grande, dupla, Roró, que les vaya bien, cualquier cosa, estamos enganchados. Sí, por favor. Ok, Rodrigo. Bueno, gracias a ti, gracias por el tiempo, pero lo único que... Yo lo he dicho en otras oportunidades, sabes que el socavón es una desgracia, pero lamentablemente las decisiones que han pasado desde hace un año hasta ahora de nuestras autoridades, que son los que nosotros esperamos que nos defiendan, yo te diría que a esta altura nos han hecho más daño que el socavón. Bueno, entonces la verdad que estamos agotados, esperando que ojalá llegue diciembre y ver qué va a pasar ahora con el tema de la seguridad, que si ellos están en obra, por lo menos compran su palabra de mantener la seguridad hasta que termine la obra. Solo eso. Un abrazo, Roró. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias a ustedes, Escobar, un abrazo grande. Gracias por estar, tiempo que no te veía. Chau, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.